Gracias amigos por continuar aquí desde los estudios de CR Wanamaker Law y por cierto también estos muebles hermosos gracias al patrocinio de Chur Paradise, gracias a mi Mónica Balica también por todo su apoyo para tener un hermoso estudio y bueno pues dándole la bienvenida por primera vez a una estrella, a una cantante que nos llena de alegría nada más ni nada menos que es Pupis Castro, ¿por qué viene ese nombre de Pupis Castro? Pues Pupis, fíjate que yo me llamo Guadalupe, pero desde chiquita mi familia me dice Pupis entonces cuando pensé en nombre artístico dije pues me gusta Pupis porque ya hay una Lupita Castro entonces dije bueno Pupis es un poquito más original y es un poquito más yo Sí, no, felicidades, felicidades y es un encanto tenerte aquí en los estudios de Azteca Gracias, gracias y gracias por el espacio Leti A Ruby Chávez que me recomendó, la conoces desde hace muchos años Sí, claro que sí, mi gran amiga Ruby, saluditos Pues corazón queremos escuchar esta canción Si Te Cuento, así se llama Si Te Cuento, sí Y Si Te Cuento, en este momento vamos a recibirla con un fuerte aplauso como se merece Pupis Castro, damas y caballeros Gracias, gracias Voy caminando Voy recordando cada paso los momentos Voy recordando cada uno de tus besos Cuando te amaba con todo mi corazón Ya no es lo mismo Ahora es un frío que me cala y me congela Y es que mi cuerpo ni mi corazón te anhelan Ya no es lo mismo Te lo digo de una vez Y si Te Cuento, que ya tus besos no causan fuego por dentro Que tu mirada no me causa sentimientos Pues ya mi alma emigra a otro lugar Y si Te Cuento, que ya tus manos no me dan el mismo encuentro Y si Te Cuento, que hoy mi amor se ha tornado en decena fresa Por alguien más que sí me da Lo que tú no sabes será Y te lo advertí Y te lo advertí Chiqueteta Pupis Castro Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Ahora es un frío que me cala y me congela Y es que mi cuerpo ni mi corazón te anhelan Y si Te Cuento, que ya tus besos no causan fuego por dentro Que tu mirada no me causa sentimientos Y si Te Cuento, que ya tus besos no causan fuego por dentro Y si Te Cuento, que ya tus manos no me dan el mismo encuentro Que hoy mi amor se ha tornado en decena fresa Por alguien más que sí me da Lo que tú no sabes será Oye, qué, qué belleza, qué belleza Gracias, gracias De verdad descubrimos otra estrella aquí en Tucson, Arizona Sabemos que vienes de Nogales, ¿verdad? Así es, ajá Vienes de Nogales, claro que sí ¿Y dónde naciste? En Nogales, Arizona Ah, entonces ahí nacen los artistas de categoría así como tú De artistas con una voz excelente, hermosa